Pues en el de atrás estaba ¿El de atrás del todo? ¿De los tres? Sí Tengo que empezar a mirarnos por aquí Nos van a venir por detrás, ¿eh? El primer que me pica es este de delante, tío El que le acabamos de joder al compañero ¿Detrás? ¿Detrás? No, no, detrás no Delante Joder, dale, dale Derecha, derecha, derecha Dale, levántame, ya Venga, rápido, rápido Andate que venga piña, bueno, por aquí no pueden venir